Ya es de su tercer día, tercer día de nacido, ¿qué le doy de comer? Comida para codorniz sacada, bueno yo le estoy echando maize, perdón, alimento iniciador, majado, eh, también se lo estoy dando mojado, miren, esto es mazorca ligada con pan molido, iniciador molido, esa es la comida que yo le doy a el codorniz china que está sacada, ahora hay que tener mucho cuidado, que esos pollitos salen por donde quiera, son bien pequeños, cada rato tengo que estar entrándolo y resolviendo cositas, ¿qué malla les recomiendo? Le pongan malla de tela de abanico, eh, perdón, malla de tela de moquitero, la venden en la ferretería, esa malla plástica, y esto le sirve para, para proteger, que no se salen los pollitos, comida para pollitos, de codorniz china, deja su comentario.